Serviamos, artista, así, super Y échale Hace días perdí, perdí la patatina La mitad de mi alma, hace 15 de la luna Puedes hacer un trabajo, la mejor medicina Pero ayuda a olvidar, cuando no ves la salida Hoy te intento contar, de todo gobierno que no me lo creerá Aunque a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras Y tras varias tequilas, la muerte se va, pero el sol no regresa Sueltos de habitación, de un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia, que guardo en esta malea Rueden por mi colchón, de mi cama ya desierta Hoy te intento contar, de todo gobierno que no me lo creerá Aunque a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras Y tras varias tequilas, la nube se va, pero el sol no regresa Y tras varios tequilas, la muerte se va, pero el sol no regresa Ahora rápidamente quedó todo ahí, complacido, complacido rápidamente Para dos es, eso es, el sol, el sol no regresa